Residentes en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad, preocupados por la situación del tanque de agueducto en esa zona, dado el visible deterioro que éste presenta. La situación es eso mismo, todo eso piche, toda esa agua que se desperdicia por ahí, además que eso le hace daño, el agua va consumiéndose en el terreno y va ablandando el terreno y puede también hasta bajar, es decir, hasta las calles puede bajar y con el tiempo puede llegar hasta las casas, por aquí. Oh, que resuelvan ese problema, que resuelvan ese problema, ¿verdad? En numerosas ocasiones han hecho llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado de INAPA y hasta la fecha no presentan respuesta a la situación, haciendo caso o minso a su reclamo. Lo primero es que nosotros tenemos esa, tú sabes, esa incógnita de eso todo el tiempo, botando agua, hace muchos meses que está por ese problema. Y tenemos miedo, mi hija, porque al fin o al cabo, si eso abre trinchera, afectados somos los que quedamos aquí, en la, en, adelante del tanque. Entonces quisiéramos que los, las autoridades de INAPA, de la capital, porque los que están aquí no, no se sienten capaces para arreglar eso, pero que las autoridades de la capital regresen aquí, vengan y vean el problema y le den, lo pongan en acción, porque ya le hemos hablado muchas veces, muchas veces, pero nadie viene a ver, a ponerle esto a eso. Para MTN, su noticiero regional, Joan Pauli.